¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Fuerza Moreno! ¿Cómo suena esa bota? ¡Viva la gente! ¡A ver los chiquititos que bailan también! ¡Frente el curado! ¡Aplausos! 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 ¡Fuerte! Con más alegría Camporales Hay chicas camporales también Las manchas Que se muevan A ver los chicos A ver los chicos A la línea A ver los chicos Que siga sonando Esa boda A fuerza Chicas avanzando Ahí mostramos Que somos En la línea A la línea A la línea Ahora reina ¡Alimino! ¡Nos cabrón es! ¡Mira cómo se pone esa onda, también! ¡Mira cómo se pone esa onda! ¡Con más alembra, vamos! ¡Fuerza, chicos! ¡Chicas, a mover, vamos! Muchachos que se escuchen los cazareles ¿Dónde está el aplauso para la segunda? A la centralista De Roy Mayer Están 5 minutos ¡Fuerza, chicos! ¡No hay buenos aplausos! ¡Fuerza, la bola de la venida! ¡No hay buenos aplausos para la centralista! ¡No hay más en... ¡No hay buenos! ¡Vamos a la segunda banda! ¡Vamos chicos! ¡Vamos a la segunda banda! ¡Vamos a la segunda banda! ¡Vamos a la segunda banda también! ¡Vamos a la segunda banda también! ¡Fuerza! 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 Tres minutos, un minuto para los contratos que salen. Mi amigo, ¿dónde están los aplausos de la tribuna? De toda la familia del cuarto, cuarto. ¡Más alegría, un poco pulsa! ¡Más alegría, un poco pulsa! ¡Más alegría, un poco pulsa! ¡Vamos! ¡Fuerza! 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 ¡Ahora ese pasito de chico de la banda! ¡Centralistas! ¡Centralistas! ¡Se comienzan el estir! ¡Fuerza! ¡Los chicos entrelistas fuertes los aplausos! ¡Fuerte! ¡Un aplauso! ¡En 30 segundos! ¡Gracias a la banda también! ¡Fuerte! 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 Con tiempo Con tiempo No preguntan dónde están los aplausos Que se escuche Que se escuche todo mi moza Para centralistas de Guaymallén Bueno, concurso de banda Concurso de banda San Simón